Mensaje de el 4 de abril de este año. Viene de Balnek Oroyan, gobernador. Dice, lo que nosotros debemos entender es que cuando nosotros damos un paso hacia atrás y alcanzamos una perspectiva más alta, vemos las cosas diferente. Nosotros vemos que la muerte no es la muerte. La muerte es una transferencia de conciencia dentro de un nuevo estado de la existencia. Nada muere. La separación es dolorosa, pero es una ilusión. La separación no existe. Todos nosotros estamos enlazados, conectados por la frecuencia del creador. Eso repara todos los enlaces rotos y nos dice amor. Esta también es una gráfica de Elena Danal y a través de ella llega este mensaje. Te lo dejo. Gracias por darnos tu corazón y por inscribirte a este canal. Aquí se vierten las traducciones que van dejando estas entidades extraterrestres, si quieres llamarlos así.